En este video vamos a practicar el pretérito perfecto simple. Si quieres repasar o revisar sus reglas gramaticales primero, puedes ver nuestro video al respecto dando clic aquí en la tarjeta. Para ayudarte a identificar los verbos en pretérito perfecto simple, vamos a ponerlos todos en negrita en la pantalla. El lunes pasado no tuve que trabajar, así que decidí visitar el fin de semana a mi tía María y a mi primo Juan y quedarme con ellos hasta el lunes. El sábado me levanté temprano, preparé mi maleta y tomé un bus a La Vega, donde vive mi tía. El viaje duró dos horas. Llegué a La Vega a las once y media de la mañana. Mi tía me recibió con un jugo de mango y un almuerzo delicioso. Preparó arroz con pollo y ensalada. Por la tarde nos tomamos un café y charlamos. Al otro día, el domingo, por la mañana, fuimos a la plaza a hacer mercado. Compramos mucha fruta, verdura y huevos. Por la tarde fuimos con mi primo a piscina. Nadamos y tomamos un poco el sol. Más tarde, fuimos a jugar fútbol. Y después nos tomamos una cerveza en el centro de la ciudad. El lunes llovió, entonces nos quedamos en casa. Desayunamos rico, tomamos café y charlamos mucho. El lunes por la tarde, me devolví a Bogotá. José no tuvo que trabajar el lunes pasado. Entonces, decidió por el fin de semana visitar a su tía María y a su primo Juan. Y quedarse con ellos hasta el lunes. El sábado, se levantó temprano, preparó su maleta y se fue al terminal de autobuses. Tomó un autobús a la vega, donde vive su tía. El viaje duró dos horas. Llegó a la vega a las once y media de la mañana. Su tía lo recibió con un jugo de mango y un delicioso almuerzo. Preparó arroz con pollo y ensalada. Por la tarde se tomaron un café y charlaron. Al día siguiente, el domingo por la mañana, fueron a hacer mercado a la plaza. Compraron mucha fruta, verdura y huevos. Por la tarde fue con su primo a piscina. Nadaron y tomaron un poco el sol. Luego fueron a jugar fútbol y a tomar una cerveza en el centro de la ciudad. El lunes llovió, así que se quedaron en la casa. Desayunaron rico y charlaron mucho. José volvió a Bogotá, a su casa, el lunes por la tarde. José, no trabajaste el lunes pasado, ¿verdad? No, era festivo, entonces no tuve que trabajar. ¿Y qué hiciste? El sábado fui a visitar a mi tía a la vega y me quedé hasta el lunes. ¿Cómo viajaste? Viajé en autobús. ¿A qué horas llegaste? El viaje tomó unas dos horas y llegué a las once y media de la mañana. ¿Y cómo la pasaste allá? La pasé muy bien. Descansé, pasé tiempo con mi tía y mi primo. Jugamos fútbol, fuimos a piscina. ¿Y cuándo volviste a Bogotá? Me volví a mi casa en Bogotá el lunes por la tarde en autobús. Muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado mi viaje. Tenemos más historias cortas en español, como esta, en esta playlist.